No sabemos si será año de viernes, pero año de nieve sí, y el que sabe todos estos datos es Jacob Petrus, que ya nos dijo ayer que no iba a volver a nevar, hoy está lloviendo, hace frío, ¿cómo es la previsión de hoy, Jacob? Sí, bueno, está nevando más o menos a partir de unos mil metros. Nos han escrito desde Guadarrama, desde Soto del Real, que ahí sí estaba nevando, pero claro, ellos son pueblos que están alrededor de los mil metros. Es una cota que incluso va a subir un poquito más. Posiblemente esta tarde ya sólo nevará a partir de unos 1700 metros. Por lo tanto, en localidades como Soto, como Guadarrama, ahí la nieve se va a transformar en lluvia a lo largo de la jornada. Pero en cualquier caso, es un día pasado por agua. Fíjense qué panorama, muchos paraguas, por ejemplo, en sol y niebla, la que sigue habiendo. Esta es la cámara del Monte Abantos y fíjense cómo casi hay más niebla en la capital. Esta es la cámara de Torre Puerta Europa. Duras venas vemos la superficie. Vámonos a la plaza de Cervantes de Alcalá de Nara. Es para ver una de las consecuencias, que es que con la lluvia, la nieve que estaba acumulada de la jornada de ayer, poquito a poco se va deshaciendo. En los tejados ya queda muy poquito. Sí, en alguna de las edificaciones de la plaza, pero desde luego poquita. Y es que fíjense la temperatura. Ya está alcanzando unos 2-3 grados en el Valle de Lenares. Vamos a ver el Meteosat. Espectacular la evolución, cómo se va acercando ese frente. Fíjense, de las últimas más o menos 12 horas, toda esa gran masa de nubes que trae lluvia. Serán precipitaciones bastante abundantes que ya ha inundado buena parte de la península. Pero lo importante también es que este es el frente de hoy, pero es que mañana viene otro. Fíjense en la ampliación de las imágenes. Este es el frente que está llegando hoy y esta zona de aquí es la que llegará mañana. Por lo tanto, en el pronóstico de hoy, destacamos que la lluvia va a ser abundante. Sobre todo a mediodía. Solo a última hora de la jornada se abrirán algunos claros desde el oeste. Pero en general, durante ese mediodía, durante la tarde, estará lloviendo en toda la comunidad. La cota de nieve subiendo progresivamente hasta los 1.800 metros. Bancos de niebla en las cumbres y también vamos a notar viento. Se va a reforzar, moderada fuerte, sobre todo en zonas altas. A pesar de la lluvia, creemos que alcanzaremos unos 9 grados en el centro de Madrid. Y han visto como este es el frente de hoy, esta es la consecuencia del frente. Pero mañana llega otro. Y el de mañana, sobre todo, llegará durante el segundo tramo de la jornada. Por lo tanto, por la mañana, especialmente hacia las comarcas orientales, grandes claros. Con el paso de la mañana, ya se irá nublando. Y sobre todo, por la tarde, otra vez. Tendremos precipitaciones generalizadas. Cuando empiece a llover, la cota de nieve estará cerca de unos 1.600 metros. Y como mucho, bajará hasta los 1.200 durante la tarde. Y es que las temperaturas no sufrirán grandes variaciones. A mediodía, bueno, aparte del centro, del sur de la región, registrará unos 7, 8, 9 grados. Y las mínimas, gracias a la cobertura de nubes, también se mantendrán en valores suaves. El hará poco durante la próxima madrugada. No hay riesgo de heladas, a excepción de la sierra. Ahí sí se registrarán temperaturas bajo cero. Vamos a mirar al avance de previsión. Recuerdan, mañana lluvia por la tarde. El jueves por la mañana quedará algún chupasco residual, pero con tendencia a marcharse. Y por la tarde tendremos una apertura de claros muy notable, con temperaturas en ascenso. El viernes, un día bastante tranquilo. Nieblas por la mañana, cielo poco nuboso detrás de ellas. Y por la tarde la llegada de algunas nubes de tipo alto y medio. Y el sábado hay un frente nuboso que no llegará a entrar en la Comunidad de Madrid. Se dirigirá hacia el Cantábrico. Por eso sí arrastrará algunas nubes, pero sin riesgo de lluvia, con temperaturas cada vez más altas. Parece que ese frente, que no llegará a la Comunidad de Madrid el sábado, sí podría alcanzar a nuestra región el domingo, dejando algunos chubascos. Pero todavía quedan días. No parece en cualquier caso que el fin de semana nos vaya a dejar un tiempo excesivamente inestable, lluvioso. Al contrario, el sábado bastante tranquilo. Ya mañana veremos lo que pueda pasar el domingo. Por lo tanto, ya veis un poquito la previsión. Protagonizada por la lluvia, hoy y mañana por la tarde. La lluvia hoy. ¿Haces esa pausa valorativa? Protagonismo, porque ahora cambiamos. Fotos, fotos de todas las que nos han enviado. De verdad, muchísimas gracias. El material es tremendo. Ayer, prácticamente cada minuto, cada dos minutos, recibíamos un correo electrónico con fotografías. Hemos hecho una selección, pero es imposible mostrarlas todas. Si no les dijésemos que esto es Madrid, posiblemente les podríamos decir, yo qué sé, que es la estepa siberiana. Colaría perfectamente, aunque aquí vemos la pista, las cuatro torres de Madrid. Es la nevada, ¿eh? Como deja un panorama absolutamente blanco. Y hay muchas imágenes que nos gusta mostrar. Algunas de ellas ya son clásicas. Es el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, o por ejemplo esta, desde la Casa de Campo también. Ya lo ven, el Palacio de Cristal, una parte del lago absolutamente helada. Las barcas, por ejemplo, del lago de la Casa de Campo. Y esta nos ha gustado mucho, fíjense, en la nieve que hay en este tejado y cómo los bomberos tuvieron que quitarla. Era un tejado en forma de bóveda y esa nieve iba cayendo. El estado de las carreteras, en la carretera de Castilla. Y esta forma de hielo, que nos ha parecido muy curiosa, no sabemos dónde la ha sacado. Hay gente esquiando en Colmenarejo, ayer permitía, esto no es muy normal en zonas. El embalse de la Pinilla y desde luego muñecos de nieve. De todos los tipos, hay algunos grandes, hay algunos con detalles, aparte de la cara. Y hay otros también, desde luego, muy trabajados con sus gorros, con sus guantes. Bueno, yo creo que es un buen ejemplo de lo bien que se lo pasó la gente. Y afortunadamente sí que provocó problemas, pero no excesivamente graves. Todo esto es lo que podían ver los madrileños desde el suelo. Pero fíjense lo que se podía ver desde el aire. Es una imagen de satélite de ayer a mediodía, cuando empezó a lucir el sol. Y lo que están viendo en tonos azulados es la nieve que había en España. Es realmente espectacular. Por ejemplo, toda, no diría solo la cordillera Cantábrica, es prácticamente toda la costa Cantábrica llena de nieve. Indudablemente todo el centro, por ejemplo, esta es la Comunidad de Madrid. Estas nubes de aquí son los bancos de niebla que había en el Valle del Duero. Pero también nieve que se extendía, por ejemplo, hacia zonas del sistema ibérico, hacia el interior de Castellón, de Tarragón, a buena parte de Cataluña. Incluso a zonas del sureste. Aunque aquí había nubes y costaba un poquito ver. Es realmente espectacular y un buen ejemplo de cómo la nevada fue generalizada. Y una imagen más de satélite, no es de ayer, es del sábado. Quiero que la veáis, J. Begoña, para si apreciáis algo. Es una imagen de satélite del sábado, no cuando había tanta nieve. Pero sobre todo hacia el sur. Estos días, si recordáis, llovió mucho en Andalucía. Sabéis que las precipitaciones, por ejemplo, en Jerez de la Frontera, fueron tremendamente abundantes. ¿Cuál era una de las consecuencias vistas desde el espacio? La cantidad de residuos que llevaba el Guadalquivir. Y que se notaba en la desembocadura. Desde el satélite se veía este tono más marrón. Es la desembocadura del Valle del Guadalquivir. Como fue arrastrando... Es ese marrón clarito que sale. ... gran cantidad de materiales. Sobre todo los residuos que dirige hacia el Golfo de Cádiz, como un poquito se acercan hacia el Estrecho. Pero es espectacular también. Una de las consecuencias de la gran cantidad de lluvia constante durante los últimos 15 días que ha recibido Andalucía Occidental. Es espectacular. Bueno, mañana, seguramente si enseñamos fotografías, serán de lluvia. Poquita nieve, aunque si alguien en la sierra nos la quiere enviar, ya saben. En el tiempo arroba telemadrid.es. Casi nuestro correo saturado, pero que se sature. Porque así recibimos un material excelente. Muy bien.